Has venido a buscarme, no has podido encontrarme, estaba perdiendo el tiempo, estoy construyendo un cielo A medida de los dos, donde vivir pegados y nunca alejados, salto por los dejados, igual que hacen los gatos Y tengo siete vidas, ven a vivirlas todas, dos completos idiotas, que se aman a solas, yo sé que te mola Y tú a mí me molas, quiero que seas mi sombra, que vayas donde voy, que estés cuando yo estoy Aún no sé quién soy, aunque lo intento, y mil madrugadas, tú abrimas mi mañana Creo que eres el hada, que tanto buscaba Mi cómplice, viviendo al límite, escucha mi canción, yo te la dediqué Esta es nuestra función, un actriz y un actor Todos los días son verano, y un temblor Eres el subidón, siento como un volcán En plena erupción, así es como yo te siento Vivir madrugadas sin salir de nuestra cama Tú por mí, de nuestra cama, tú por mí, y yo por ti Vivir madrugadas sin salir de nuestra cama Tú por mí, y yo por ti, viviéndonos así Vivir madrugadas sin salir de nuestra cama ¡Vamos!